Cierra los ojos y escucha Solo escucha tus corazones Que late el reto de millones de corazones Chabulani, chabulani, que hoy a quien resone Todos queriendo lo mismo, todos sintiendo lo mismo ¡Todo está temuticando! ¡Muchas gracias! Tu fuerza será tan grande como tus deseos ¿Dónde estás, mayanes? ¿Dónde te lleven tus sueños? Somos hoy tropadores Somos hoy vencedores Chabulani, chabulani Vamos a celebrar Hoy Se demostrar que soy En una misa voz Vamos a celebrar Vamos a celebrar Si podemos verlo Podemos obtenerlo Basta con querernos No se me merecemos Que se evadictuar No se me merecemos Si somos, somos, somos No se me merecemos No se me merecemos Se demostrar que soy En una misa voz Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Chabulani, chabulani, chabulani Chabulani, chabulani Chabulani, chabulani, chabulani ¿Dónde te lleven tus sueños? ¡Vamos a celebrar! Chabulani, chabulani, chabulani Chabulani, chabulani Chabulani, chabulani, chabulani Chabulani, chabulani Chabulani, chabulani, chabulani Chabulani, chabulani, chabulani Chabulani, chabulani, chabulani Chabulani, chabulani, chabulani ¡Suscríbete al canal!